¿Qué se puede hacer desde un país sudamericano en vías de desarrollo para ayudar a los demás? ¿Qué se puede hacer desde un país sudamericano en vías de desarrollo para ayudar a los demás? ¿Para ayudar a los demás? Para ayudar a los demás. ¿Podemos hacer la diferencia? ¿Solo una persona? ¿Un grupo de personas? Que una persona líder puede motivar a mucha más gente. Se van uniendo y van motivando a otro grupo de personas. La potencia de varias personas, de la agrupación, de las redes, es muy importante para desarrollar estos sueños. Mi nombre es Antonio Altamirano. Mi nombre es Pablo Rodríguez Arias. Mi nombre es Jimena Romero. Mi nombre es Rafael Rodríguez. Mi nombre es Naomi Valladares. Mi nombre es Ben Jafayovich. Mi nombre es Alejandro Alberto Castro Valenzuela. Soy Martín Andrade. Mi nombre es Sebastián Videla. Mi nombre es Karen Schumacher. Soy fundador y director ejecutivo de la Fundación Proyecto B, que es una fundación que tiene como objetivo reinsertar a jóvenes infractores de ley y poder, con ello, lograr disminuir la tasa de reincidencia en el delito de este grupo. Estoy conformando el proyecto Ciclo Austral, el que consiste en posicionar la carretera austral como una de las rutas mundiales para el cicloturismo. Soy el director ejecutivo de la Fundación Mi Parque. La misión de la fundación es mejorar las áreas verdes en sectores de escasos recursos. Soy director de un festival de teatro que se llama Cielos del Infinito, que se hace desde el año 2008 en la región de Magallanes y Antártica chilena. Mi proyecto se llama FOJUC, que es una asociación juvenil de consumidores y consumidoras, que lo que pretende ser una plataforma de participación ciudadana de los jóvenes que les permita desarrollar el tema del consumo responsable. Mi proyecto es Biota Integra. Bueno, mi proyecto consiste principalmente en incluir a chicos y jóvenes con discapacidad en un ambiente armónico. Emprende Jóvenes es una institución que pretende fomentar el emprendimiento en los colegios. Para ello, hemos diseñado y creado una metodología que se llama Aprender Fracasando. Mi proyecto se llama The Vagon Art. Es la recuperación de un espacio público y que era ocupado como una caleta de drogadictos, vagabundos y basurales. Soy directora de sala de arte SDA, que trabaja con integración para personas sordas y ciegas en sus actividades, sin importar qué tipo de expresión plástica estemos trabajando. Mi proyecto es Crece Chile. Crece Chile es una comunidad que trabaja realizando proyectos educativos en sectores de escasos recursos, realizando actividades orientadas a los adultos. La ayuda que nos ofrece Acción Joven es muy importante porque son pocos los espacios que tenemos para encontrarnos y para poder generar proyectos en común. Y la ayuda de Acción Joven yo creo que en este sentido tiene que ver con el poder conectarnos a todos nosotros. ¿Pero quién necesita un joven para atreverse a realizar un proyecto? Necesita ganas de querer cambiar la realidad. El momento es ahora para hacer cambios. El momento es ahora para hacer cambios. Y hacer la diferencia. Y hacer la diferencia. Y hacer la diferencia. Acción Joven es un proyecto.